Tocame, besame, ven acá, a bailar Tocame, muévese, que me gusta verte bailar Ven acá, con mi mamá, que la fiesta ya va a empezar ¡Andale, andale, andale! ¡Venga, es aquí la fiesta! Ven acá, ven acá, que la fiesta ya va a empezar Báilame con sensualidad, y es que me gusta verte bailar Ven acá, con mi mamá, que te quiero verte gozar ¡Ae, Guavira! 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 ¡Para, Guavira! No, no, no